Estamos como muy desordenados nosotros, ¿eh? Bueno, no, es que porque la emoción no la podemos evitar. Don Sergio García, anunciador oficial, está con todos los detalles, anunciando esta pelea que se nos viene, tal vez la más esperada esta noche. En la esquina azul, campeona departamental de boxeo en Antioquia, campeona nacional e interamericana de Brazilian Jiu-Jitsu, peleadora invicta, campeona nacional de K-1, invicta en Jiu-Jitsu, Muay Thai en su categoría. Esta noche debuta en MMA, 1'67 de estatura, 18 años de edad, estilo striking, representando la academia Muay Thai de Medellín, con ustedes, Sabina. Y en la esquina roja, otra bella oponente. Esta mujer tiene experiencia en karate, kickboxing, kung fu, judo y lucha. Como peleadora de MMA, se ha enfocado en el trabajo Muay Thai y Jiu-Jitsu brasilero, por un récord en SFC de dos victorias y cero derrotas. 1'69 de estatura, 20 años de edad, estilo striking, representando la academia Combat Training, desde Medellín, Alejandra Lara Azul. Le refería a cargo, que peleó, inclusive, Carlos Barreco. Su combate sobre Willen Chan. No quiero golpe a la garganta, no quiero golpe detrás de la cabeza. Apuérense que el codo no vale, no se vale patear a la cabeza del oponente cuando está en el piso, tres puntos mínimos. Me obedecen en todo momento a esta pelea. Choquen watti y se retiran. Señoras y señores, en un nuevo día a través del canal Wii Sports, el canal que todos queremos, 12 ya de la noche, 5 minutos. Tenemos la pelea esperada. Categoría Plumas, Sabina Maso ante Alejandra Lara. Tres rounds de 5 minutos para esa pelea estelar. La primera pelea estelar femenil de striker en la historia. Vemos a Sabina Maso, muy concentrada. Y Alejandra Lara, muy relajada, René. Tres asaltos, cada uno de 5 minutos por uno descanso. Y hay acción en la pantalla de Wii Sports. Seguida intercambio de golpes por parte de las luchadoras. Vamos al Clinch. Tiene que tener mucho cuidado Sabina Maso con las patadas arriba de Alejandra Lara. Tiene mucha elasticidad Alejandra Lara y conecta muy bien esas patadas altas. Es tremendo atleta, es espectacular el rendimiento físico y la capacidad que tiene Corpórea, es increíble. Intenta conectar las rodillas Alejandra Lara. La pelea, Ross de la jaula y se va al piso. Sabina Maso en monta. Recordemos que Sabina Maso es cinturón azul en Jiu Jitsu. Sabina Maso en la monta y aquí puede sacar ventaja sobre Alejandra Lara. Pero es muy flexible Alejandra y está haciendo algo muy bien. Trabajando con la reja y se sale. Y le funcionó. Excelente salida. Está trabajándola nuevamente. Sabina Maso. Sabina Maso de shorts blancos buscando una palanca de Maso. Está buscando el armor Sabina Maso. Pero lo está defendiendo bien Alejandra. Lo está defendiendo muy bien Alejandra por detrás de la espalda de su rival. Y ahí está en la posición de trángulo. Tiene que tratar de zafarse. Parece que tiene el trángulo. Pero no lo tiene muy bien encajado. Pero sigue luchando Sabina por defender, por atacar. Al parecer el codo está fuera. El codo lo tiene fuera. No lo está encajando muy bien. No se viene de la posición. Usa la rodilla. No se ve muy preciso pero puede tener una palanca al brazo. Para hacer presión sigue Sabina. No, está cómoda Alejandra. Está cómoda. No está bien ejercida esa palanca. Sigue Sabina luchando. Por finalizar esa posición el juez Carlos Barreto. Y ya no lo tiene. Atento a las acciones. Ya no lo tiene. Ya lo pierde. Intenta conectar el golpe de martillo. Ahora es Alejandra Lara. Vamos a ver Alejandra. Sí, señor. La que tiene su cuarto de hora. Muy buen trabajo de Sabina Maso desde el piso. Sujetando con las rodillas, las piernas. No deja avanzar Alejandra Lara. Que sin embargo encuentra la posición de norte-sur. Sigue atacando ahora con codos. Se ve la humanidad de Sabina Maso. Y tiene que golpear. Exacto. Tiene que aprovechar esas posiciones para sacar puntos de venta. Y no la deja levantar Andrés. Y sigue atacando al ras de piso. Ahí vemos a Azul dominante como una guerrera. Nuevamente Sabina Maso defendiendo la posición. Usando las piernas. Ambas luchadoras de mucha flexibilidad. Interesante guardia X. Y ahí está tratando de buscar una llave al talón. Alejandra que está sabiendo salir hacia el lado contrario. Al lado del dedo meñique. Y ya da la vuelta y sale. Al parecer está defendiendo. No, no está encajando muy bien esa llave al tobillo. Por el contrario sigue el combate al ras de piso. Y Alejandra Lara tratando de conectar mucho golpe, René. El plan de pelea la lleva sin lugar a duda Alejandra Lara. Mucho más inteligente. Mucho más precisa realmente en las estrategias. Ahora se monta Maso. Se monta y se monta muy bien Sabina Maso. Está tratando de ganar la espalda. Tiene los ganchos. Ganchos metidos. Vemos a la esquina. Marcela Nieto dando las instrucciones. En su respectiva esquina. Y ahora tiene la monta completa. La luchadora Sabina Maso. Y vuelve a la posición de monta. Sabina Maso de George Blancos. Tiene que separarse del cuerpo de Alejandra Lara. Levantar el torso y golpear la cara. Una posición bastante difícil la que tiene en estos momentos la luchadora Alejandra Lara. Buscar espacios. Ahí está. Ahí está zafándose. Pero qué manera tan fácil de salirse de esas posiciones, Andrés. Y los golpes a la cara de Alejandra le están haciendo daño a Sabina. Intenta encajar. Intenta encajar un ámbar. El cual está defendiendo. Ahí hay un intento de palanca de brazo. Lo está defendiendo bien Alejandra. Tiene que sacar el brazo. Tiene que jalar y sacar el brazo. Y seguir manejando su estrategia. Pero vemos con mucha inteligencia como Sabina Maso sigue trabajando esa posición. Muy buen Jiu Jitsu de Sabina. Que logra una transición completa hacia el costado. Es una variante de Kimura, Andrés. Está aplicando mucha presión sobre ese hombro. Y lo tiene completamente agarrado dentro de sus piernas. Y no permite que gire. No la permite salirse de esa posición. Y el juez atento, atento a lo que pueda ocasionar esa llave. Al parecer está zafándose. Alejandra es muy flexible. Pero no debe permitir que Sabina mantenga sus intentos de sumisión constantes. Porque en una de esas lo puede atrapar. Y libera el brazo. Y está ganando a la espalda. Tiene que recuperar la guardia Alejandra Lara desde esa posición. Camaronear. Y mucha técnica. Andrés y René estamos viendo en este combate. Es difícil. Comienza a emanar un poco de sangre Sabina Maso en sus fosas nasales. Observamos ahorita en una de las tomas. En esta gran producción del canal WeSports. Es difícil para Alejandra porque el Jiu Jitsu de Sabina es muy claro. Es muy técnico. Tiene extremidades muy largas. Lo que le facilita trabajar a Radelona. Recordemos que Sabina Maso es estudiante de Kim Cuervo. En Grace Colombia, Medellín. Campeona Panamericana de Jiu Jitsu. Y nacional también. Y finaliza tremendo round en este combate estelar. Entre Sabina Maso y Alejandra Lara. Y levanta los brazos Sabina Maso. Diciendo que estoy bien. Y el público está contento con lo que está viendo René. Parece que el público está con Sabina esta noche en ese FC 18 de Barranquilla. Sí, sí. Ha tenido Sabina inclusive cuando la anunciaban. Ha tenido público hoy aquí en la discoteca Crucupé. Donde estamos originando esta señal. Las mejores imágenes para compartir. De ambas peleadoras que han hecho al término del primer asalto. Realmente un gran combate. Un dato muy interesante. Sabina Maso cumplió 18 años el día de ayer. El día del pesaje. El día del pesaje, así es. Y trajo a sus amigas desde Medellín para verla. Bueno, la manera como se salió Alejandra Lara. Tal vez una de las cosas para rescatar al término de este primer asalto. Tuvo la paciencia, tuvo la inteligencia, la sagacidad de poder. Separar un poco de un cuerpo que como usted lo dijo Andrés. Y lo hemos compartido también con Juan. Juan es una niña mucho más alta, mucho más espigada. Esa parte inferior realmente del tren es muy difícil. A lo mejor manejarla. Ahí tenemos la imagen de Alejandra Lara. Nos vamos para el segundo asalto. Se nota más el cansancio de Sabina. Alejandra está un poco más fresca. No hay sudoramiento hasta ahora en el cuerpo de azul. Mientras que vemos que Sabina ha hecho un poco más de desgaste. ¿Qué debe hacer Sabina para este segundo asalto? ¿Y qué debe hacer Alejandra según tu concepto, Andrés? Alejandra debe mantener el combate arriba, evitar el trabajo de piso. Y Sabina debe llevar el combate a Randelona y buscar esa sumisión como viene haciéndolo hasta ahora. En la voz de Juan y el guerrero fábrega tenemos las emociones del segundo asalto de esta pelea. Una patada esperada por todos los asistentes y los televidentes. Tenemos acción del segundo asalto. Y vamos por más, René. Patada por parte de las luchadoras. Alejandra Lara atacando con 1-2. Recto. Wow, tremenda patada frontal. Pero es así muy bien asimilada por Sabina Maso. Se va la pelea Ross de Reja. Golpeando golpes de rodillas a los laterales. Alejandra Lara buscando la distancia para contraatacar. Patada alta por parte de Sabina Maso. Wow, qué patada. De hacha que se hubiera sido conectada, hubiera hecho efecto. Me parece que el combate arriba en el juego de pie lo tiene Alejandra mucho más claro. Es mucho más claro. Ha hecho mucho más sparring. Tiene creo que un poco más de experiencia, si no me equivoco. Bueno, estuve entrenando con Sarah McMahon en los Estados Unidos. Sarah McMahon es peleadora de Invicta. Invicta hace parte de la UFC. Así que, bueno, Alejandra ha tenido la oportunidad de compartir su entrenamiento. Y ahí vemos el intercambio de rodillas. Ahí vemos el intercambio de rodillas. ¿Y quién golpea más duro? Alejandra está sangrando sobre la nariz. Sabina mirando a su esquina, muy concentrada en el combate. Veo a Sabina un poco, no la mirada desviada, pero sí muy atenta a lo que le pueden decir en su esquina. Está buscando a su entrenador. Está buscando. Y está la gente atenta a la transmisión de Winsport. Aportando su sintonía a través del numeral SFC por Wins. Buenas rodillas en este momento. Vemos el clínico de Muay Thai. Sabina que se agarra sobre la reja. Y el profesor Carlos Barreto de la Escuela Grecia Ibarra que evita este movimiento prohibido en el reglamento. Recordamos a todos los oyentes que nos pueden seguir en las redes a través del numeral SFC por Wins. Ahí vemos, sí, la acción a ras de la lona. Está sangrando Alejandra Lara. Está sangrando por su fosa nasal izquierda. Al parecer los golpes que conectó Sabina Maso, René, hicieron efecto sobre el rostro de Alejandra Lara. Es reiterado la mirada de Sabina hacia la esquina. Muy interesante esa habilidad que esté concentrada en su esquina. Tiene un gran entrenador y permanentemente le está impartiendo instrucciones. Tremenda, tremendo par de guerreras que estamos viendo en esta noche. Mucho intercambio de golpes. Mucha defensa, mucha guardia. Alejandra está haciendo lo correcto, tratando de empujar a Sabina, quitársela de encima para golpearla. Bien sea las manos o ahí tiene distancia para tirar las piernas. A diferencia del primer asalto, aquí no han ido a la lona. Se han mantenido las dos bolsadoras de pie. Y la gente está contenta. La gente, eso es lo que vino a ver. Acción. Ahí está el intercambio de golpes. Alejandra Lara tratando de repostar con recto. Y viene, wow, tremendo jab por parte de Sabina Maso. Se encuentra con esa mano. Se encontró con la mano de Sabina Alejandra Lara. Nuevamente, nuevamente marcando el jab. Ahí está, marcando la distancia. Como empuja con ese jab Sabina Maso. Muy buena técnica para manejar la distancia. Tiene extremidades más largas y es lo que tiene que hacer. Y el juez le llama la atención nuevamente de que no se debe sujetar de las rejas. En el clinch de Muay Thai, Sabina tiene una gran ventaja. Es mucho más alta que Alejandra. Así que levantar la rodilla a la altura de la cara es más fácil. Y vean el rostro de Alejandra Lara. Ya un poco magullado por los golpes que ha conectado Sabina Maso. Se siente mucho más cómoda Sabina. En ese boxeo. Y ahí es una postura de Muay Thai, René. Ese salto, ese brinco que está pegando desde su guardia. Es una postura de Muay Thai yendo siempre hacia adelante. Tremenda técnica de Sabina. Además ha perdido fuerza y ha perdido agilidad Alejandra Lara. La hemos visto en gran parte de este segundo asalto. Muy sujeta a lo que disponga, a lo que tenga realmente trazado Sabina Maso en este segundo asalto. Y mire con qué facilidad Sabina Maso sube la rodilla. Exacto. Tremenda agilidad la que tiene la luchadora Paisa. Wow, tremenda patada frontal nuevamente. Que esquiva muy bien y de inmediato contragolpea con la mano derecha. Ahí vemos nuevamente la rodilla buscando conectar la cara. Tremenda patada. El round kick. Round kick, pero no hace efecto. Está muy atento. Ahí está, ahí está el juego de piernas. Y sigue la gente reportando su sintonía por Twitter. Wow, sigue la gente conectando. Sigue Sabina Maso conectando y la gente enviando sus fotos, enviando sus comentarios. El hashtag de Twitter, numerales FC por Wynn. Bueno, segundo round de dominio completo para Sabina Maso. Envíenos un selfie. Déjenos ver cómo están viendo ese combate hasta ahora por la pantalla del canal que todos queremos. Wynn Sports. A pesar de su corta edad, a pesar de su juventud, tanto Maso como Lara están dando absolutamente todo. Es decir, hemos visto una pelea corajuda hasta el momento. No han caído las peleadoras a la lona y eso lo hemos notado desde el inicio de este segundo asalto. A diferencia del primer asalto donde sí fueron a la lona y ahí tuvieron un poquito más de pelea en ese sentido. Pero básicamente el segundo asalto de pie a ambas. Bueno, Sabina ya encontró su distancia y sobre ella ha trabajado todo el combate. Cuando ha querido estar más lejos, ha sabido dominar a Alejandra con sus coños. A punto de finalizar el segundo round y finaliza el segundo round. Nos vamos a un tercer round y estrategia total de las esquinas. Veamos el rostro de Alejandra Lara un poco golpeado. Y vamos a ver qué estrategia planean las esquinas para este tercer round. Muy decidido y muy dividido en lo que a mí concierne. Trabaja bien Sabina Riva. El boceo, por lo menos en esta pelea ante Alejandra Lara, le ha permitido conectar muy buenos golpes. Ha sangrado ya en este segundo asalto Alejandra Lara. Tal vez este estilo de pelea la tiene realmente arriba, no solamente en las tarjetas, sino muy cómoda en el octágono. Muy cómoda Sabina. Ese trabajo de clinch te permite estar muy cómodo porque sabes que cuando recortas la distancia y puedes golpear a tu oponente sin que tu oponente te golpee, vas a tener siempre una posición de ventaja. Eso es lo que ha hecho Sabina Maso, sacar adelante una pelea inteligente para mí. Primer round, segundo round, 10-9 a favor de Sabina Maso. Y mira el trabajo de rodillas que estamos viendo en la repetición. Lo que le comentaba, la facilidad con que Sabina Maso utiliza sus rodillas y van directamente al rostro de Alejandra Lara. Si se quiere ha estado a merced, digamos que el protagonismo del segundo asalto se lo dio absolutamente Sabina Maso. Vamos a ver qué nos depara este tercer y último asalto. Son cinco minutos que aún nos resta de emociones en la pantalla que todos queremos. La imagen de Sabina Maso. Y ahí colocándose el protector bucal Alejandra Lara. Tiene que hacer mucho más de lo que realmente ha pasado en el segundo asalto básicamente como para pensar en igualar la pelea. René, y aquí no damos cuenta de un factor. No existe el sexo débil en las artes marciales mixtas. Mire, yo sufro porque son mujeres, son mujeres muy jóvenes, pero este deporte hay que entenderlo como un arte. Bueno, todavía sigue sangrando un poco Alejandra Lara. Ahí vemos en pantalla a Sabina Maso. Aquí están las emociones. Y vamos por más. Hay acción en el centro de la jaula. Tercer round. Iniciando nuevamente Sabina Maso conectando. Ahí está Alejandra Lara repostando los golpes. Nuevamente intenta Sabina Maso una patada al medio. Le devuelve a Alejandra Lara la misma dosis. Y sigue conectando el jab, marcando. Wow. Parece que lo conectó a ese 1-2. Nuevamente se van al clinch. Va a buscar el espacio Sabina Maso para conectar la rodilla. René. De guardia derecha Sabina y siempre lanza su pierna izquierda. Por la parte, digamos, hepática de Alejandra Lara. Muy difícil. Ahí está nuevamente la rodilla. Y no hace mucho efecto. Muy difícil para Alejandra Lara tumbar a Sabina Maso. No ha encontrado ese cambio de nivel que le permita llevar el combate a Radelona. Y no olvides que estamos en una transmisión exclusiva del canal WinSport. El canal que todos queremos. Sigue la gente repontando su sintonía a través de Twitter. Con el hashtag SFC por Win. Sigue la acción nuevamente. Alejandra Lara conectando. Nuevamente ahí vemos el jab, marcando. Sobre la humanidad de Alejandra Lara. Sabina Maso conectando. Y al parecer está haciendo efecto de su golpe, René. Tiene mejor distancia. Tira bien su jab. También acompaña al resto de derecha. Y la ha incomodado en esa fosa nasal donde ha sangrado desde el segundo asalto Alejandra Lara. No se siente cómoda Alejandra definitivamente. El tren de pelea, el protagonismo lo lleva Sabina Maso. Que si continúa esto como está, va a ser la gran ganadora en la noche de hoy. Se le ha hecho muy difícil la pelea para la luchadora Alejandra Lara. Vemos a Sabina Maso un poquito más cómoda. Golpeando, manejando el clinch. Aprovechando la corta distancia y la distancia larga. En la distancia larga está conectando el rajajab. Está conectando el resto, como estamos viendo. Y cuando vamos al clinch, ahí está. La rodilla nuevamente. Le entra a pleno, le entra a pleno el jab. Y básicamente sobre el rostro. Ahí está, sujetando por la nuca, buscando el espacio y conectando las rodillas. Que le han servido a lo largo de todo el combate a la luchadora Sabina Maso. Y sale Sabina a buscar la definición del combate al final. Me parece que lo puede llegar a terminar. Tremendo juego de piernas y de golpes que estamos viendo por parte de estas luchadoras. Vemos a Alejandra Lara un poco más pasiva. Al parecer se ha dedicado más a defender esta posición que atacar. Digamos que quiere terminar este tercer asalto, quiere terminar la pelea en su límite. Pero sin lugar a dudas hay una ganadora, se llama Sabina Maso. Si algo raro no ocurre, ¿no? Así es, porque en la jaula cualquier cosa puede pasar. En las artes marciales mixtas nada está escrito. Sigue el clinch por parte de ambas luchadoras. El juez central de compromiso, Carlos Barreto. Atento a las acciones. A esta altura del combate, Juan René. Hay que felicitar a Sabina Maso por un excelente game plan. Una estrategia muy bien trazada y aplicada sobre cada uno de los rounds del combate. Y no olvidemos a Alejandra Lara. Tremenda guerrera, tremenda luchadora. Que ha sabido soportar, ha sorteador todas las situaciones. Y de no haber tenido un excelente entrenamiento, no hubiera resistido hasta ahora, Andrés. Tantos golpes y ahí la cantidad de sangre que emana de sus fosas nasales. Ya repartido sobre su mejilla derecha y su mejilla izquierda. Trata de detener aún la distancia. Sabina lo logra con su jab bien metido, bien colocado sobre la humanidad del rostro de Alejandra Lara. Pero mire, mire la diferencia. Cuando Alejandra Lara entra al clinch, ¿qué hace Sabina Maso? Simplemente las obtiene contra la nuca. Busca el espacio y conecta la rodilla. Ahí está. Ese es el clinch de Muay Thai. Muy propio de su escuela. Eso es lo que se espera de Sabina Maso. Y esa rodilla sobre esa parte, digamos, frontal del pecho es muy, muy complicado. Porque le corta la respiración. Le corta la fuerza. Está a merced. Esa rodilla, el plexo solar. Una nomás que acaba. Poco a poco van haciendo efecto cada uno de los golpes. Vemos nuevamente el ataque por parte de Sabina Maso. Vemos a Alejandra Lara defendiendo. Entra tarde a Alejandro con el jab. Marcando el 1-2. Sabina Maso haciendo finta y conectando con el recto. Intercambio de golpes por parte de las luchadoras. Todavía tiene con qué a Alejandra. Con solo el jab, Sabina se la quita de encima a Alejandra Lara. La verdad tiene más alcance y está aprovechando el alcance de los brazos para mantener a raya la luchadora Alejandra Lara. Claro. Tendría que meterse un poquito más al infighting. Para trabajarla mejor desde el punto de vista bolsístico. Pero ahora me queda muy difícil. Aquí también gana Sabina. En el infighting gana con esas rodillas que está metiendo. Está ahí. 10 segundos para finalizar este último round y este combate estelar en esta noche. Y vemos el juego de rodillas por parte de Sabina Maso finalizando este combate. Y se acabó. Se terminó este combate estelar entre Sabina Maso y Alejandra Lara. Y esto se va a decisión de los jueces, compañeros. Bueno, ahí alzando sus manos. ¿Alguien le queda duda si Sabina ganó el combate? No, no, por favor. Perfecto. Por favor. No hay duda, Sabina Maso. La cara de Alejandra lo dice todo, René. Y diría yo de menos a más. El primer asalto lo gana, pero un poquito más reñido, un poquito más parejo. Ahí está la felicidad de Sabina Maso. Su esquina, su equipo de trabajo. Marcela Nieto, David González. Una estrategia muy bien trazada para enfrentar a Alejandra Lara y dominarla en cada uno de los rounds. Estrategia que Sabina supo seguir a perfección y termina llevándose el combate a su casa. Esto es maravilloso lo que acabamos de presenciar aquí en Barranquilla entre estas dos guerreras, René. Bueno, el labio superior bastante inflamado de Alejandra Lara. Y aquí la imagen de la ganadora. Una rubia de 18 años. Que ayer, como lo dijo Andrés Hoyos, cumplió años. Y bueno, está felicitando a su familia, está felicitando a su escuela, está felicitando a sus patrocinadores, está felicitándonos a nosotros. Porque estamos llegando ya en esta recta final y yo creo que las felicitaciones también es para nosotros mismos. Porque hemos cumplido con esta tarea, con este matrimonio SFC Stryker. Aquí estamos con estas emociones de las artes marciales mixtas. En pantalla estas dos guerreras, Alejandra a la izquierda, Sabina a la derecha. Le recordamos a toda la audiencia que nos puede seguir en redes a través del numeral SFC por win. Nos ha quitado el protector bucal. Bueno, vamos con Sergio García para conocer la decisión de esta pelea. Ya lo dijo René Guedequín, el guerrero Fábregas y Andrés Hoyos. No hay sexo débil. Un aplauso para este par de guerreras. Por algo fueron protagonistas de la pelea estelar de esta noche Stryker 018. Gracias a Sony Music Entertainment, Baldi Tech, Buffalo Queens, New Love Nutrition, Bondi Beach, Expo Fit, City Tech, Hotel Inter Suites y Kia Sports. Ganadora de este combate estelar, SFC Stryker 018, por decisión unánime, Sabina Maso. Bueno, vamos a tener en instantes a Juan el Guerrero Fábregas conversando con la gran ganadora, decisión unánime, Sabina Maso, que se apoya de su esquina, de sus patrocinadores, de sus amigos. Bueno, Sabina Maso, ahí está la entrevista con Juan el Guerrero Fábregas. En la jaula de Stryker, con una tremenda victoria esta noche. Sabina Maso. Sí, claro. Demostramos todo lo que estamos hechos. Muay Thai en Medellín. No fue fácil, pero valió la pena. Gracias a todos los que me apoyaron, a mi familia, a mis amigos, a todos los que me ayudaron a entrenar, a Jacobo, a Berimbolo, todos. Muchísimas gracias. Un combate muy difícil. Usaste las técnicas de Muay Thai que entrenaste con tu profesor. ¿Hicieron efectos en este combate? Claro que sí. Somos los mejores y solamente lo estamos demostrando. ¿Qué podemos esperar de Sabina Maso? Le quiero agradecer mucho y mandar muchas saludos a mi profesor Kim Cuervo, que fue el que me enseñó muchas de las bases que tengo y a todos los que aportaron para que fuera mejor. Sabina, aquí nos damos cuenta de algo, que en las artes marciales mixtas no hay sexo débil. Exactamente. No significa que por ser mujer o vanidosa no seamos peligrosas. Gran combate. Excelente victoria. Muchas gracias. Nosotras somos las mejores de Colombia. ¡Muay Thai en Medellín! ¡Las mejores! ¡Las mejores de Colombia! ¡Listo! ¡Las mejores! ¡Las mejores! Perfecto, señoras y señores, la imagen de la ganadora Sabina Maso en pantalla. ¡Las mejores de Colombia! ¡Las mejores de Colombia!